El sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro que el de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del cocho del sistema de emisoras Atalaya, en lo que es el inicio del segundo trimestre del año 2021. También el inicio del mes decisivo en cuanto al destino político del Ecuador. En apenas 10 días se realizarán las elecciones presidenciales y en apenas 7 días, un día como hoy, la próxima semana, exactamente el próximo día jueves, se cierra la campaña electoral. Para todo esto y mucho más vamos a compartir hoy con Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, nuestro contertura habitual de todos los días y hemos invitado para el programa a un hombre con un criterio de lujo realmente como es Roberto Aspiazo Estrada, periodista, empresario, historiador, un hombre de vasta cultura y sobre todo de enorme experiencia política. Él nos va a acompañar y va a dar varios criterios al respecto. Saludamos a algunos oyentes, especialmente a mi gran amigo Antonio Martínez, el Toñete Martínez, como cariñosamente también le decimos a este prestigioso médico ecuatoriano que en este momento está recorriendo algún sitio por ahí en su vehículo, nos está escuchando, así que un abrazo fuerte para Antonio Martínez. Ahora sí, el saludo formal de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma que saluda al país. Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Roberto, qué gusto verte y poder compartir una charla contigo aquí a través de la Hora del Pocho. Así es, bueno, el saludo de inmediato a la participación de nuestro invitado que es parte también acá de nuestro panel, Roberto Aspiazo, Roberto, bienvenido, buenos días. Gracias Pocho, un gusto estar en tu programa, tú eres uno de los periodistas más activos del país, tienes espacios importantes en la radio y para mí siempre es muy honroso compartir un espacio contigo igualmente con Fernando, con quienes hemos estado activos y juntos justamente en la actividad de los medios de comunicación colectiva en la ciudad y en el país. Bueno, como lo dije hace poco y siempre lo reconozco, uno de mis grandes mentores en la actividad periodística fue Roberto Aspiazo, quien me hizo tomar la decisión de abandonar la medicina para dedicarme al periodismo, porque la verdad es que ya era en un momento determinado incompatible estas dos actividades y él me dio la gran oportunidad de entrar ya con mucha fuerza al periodismo siendo ya desde el punto de vista incluso remunerativo, siendo parte del proyecto Tel Amazonas 1989. Y el razonamiento fue de que ibas a hacer las dos cosas malas. Así es. Y que finalmente tenías que concentrarte y decidirte y hacer una sola cosa bien y yo te dije que eras un comunicador natural y que no te vía ahí en una sala de operaciones y ibas a terminar matando a alguien. No tanto eso, porque no era malo para intervenir con bisturí en mis clases de disección, era bastante bueno en anatomía y posiblemente pude haber sido un muy buen médico porque me gustaba, pero más me incoló el periodismo. Y también los materialistas que tenemos todos, en ese momento ya recibías una buena... Claro, y eras joven y recibías un buen salario. Y para medicina todavía me faltaban tres o cuatro años para recibir mis primeros ingresitos. ¿Cuándo le habrías hecho muchas gracias? Mi papá respetó mi decisión. Pero no le hizo gracias. No le hizo gracias porque él era médico, pero respetó mi decisión. No, eso sí. Aceptó lo que yo... Nunca me impuso, ni me impuso a estudiar medicina, ni se desalentó cuando dejé de hacerlo. Es más, mi papá siempre fue un fanático mío en cuanto a seguir mis programas de radio, en mis programas de televisión y por eso, entre otras cosas, lo recuerdo con un inmenso amor. Y en cierta manera te iniciaste como Don Azal Bucarán en la Malim, que hay mucha gente que no lo sabe, pero él fue inicialmente periodista deportivo. Él inicia su carrera política como tal. Seguramente cubriendo baloncesto porque era su deporte apasionado. Y radiodifusor. Y radiodifusor. Y también escribía crónicas periodísticas. Como Javier Benedetti. Javier Benedetti también fue periodista deportivo. Z. ¿Cómo era? ZB era Javier Benedetti. Tenía una columna en Diario El Universo, pero un talento periodístico de la talla de él, pues después fue un gran director de proyectos televisivos y radiales. Bueno, Roberto, a propósito, hasta hace pocas horas tú estabas al frente del Comité Empresarial, pero me sorprendió la noticia que me acabas de dar fuera de micrófono de que ya te has retirado del mismo. ¿Cómo así? ¿En qué queda el Comité Empresarial? ¿Y cuál fue la importancia de ese Comité Empresarial bajo tu dirección? Bueno, recordar que el Comité Empresarial ecuatoriano es el organismo cupular de las cámaras en el país. Se constituyó en 2004 frente a la necesidad de tener un solo organismo que haga frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Porque en ese momento las cámaras buscaron consultoría en México que había terminado a finales de los 90 la negociación de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y lo primero que dijeron los mexicanos fue, ¿y ustedes allá en Ecuador tienen un organismo cúpula que represente a todos? La respuesta fue, no, no lo tenemos. Así que de ahí derivó la necesidad de dar paso a la constitución del Comité Empresarial ecuatoriano. Y a lo largo de estos 17 años que he sido director ejecutivo, hemos logrado sumar tanto como 107 gremios empresariales a nivel nacional. Lo cual es un verdadero récord, pero desde luego es una presentación muy importante. ¿Viste el primer director? Yo he sido el único director ejecutivo. Yo fui el fundador y de hecho he trabajado con 10 presidentes del directorio, destacando que la importancia de esa continuidad es que mientras los presidentes del directorio tienen estatutariamente un año en funciones, el director ejecutivo es de libre nombramiento y remoción y de alguna manera es el que se encarga de la gestión cotidiana del comité. Y desde ese punto de vista, diría yo también, de su consolidación a través del tiempo. Pienso que un factor importante para que las cámaras se fijaran en mí en su momento para efectos de asumir esta responsabilidad fue el hecho de que era guayaquileño y llevaba ya para entonces muchos años residiendo en Quito. Y en ese momento las relaciones intergremiales no eran como son ahora, desde el punto de vista que se han superado muchas disensiones, predominaba por entonces esta pugna de carácter regional y que aparentemente no había forma de conciliar intereses entre Quito y Guayaquil, la sierra y la costa. Y yo creo que hoy por hoy ese es uno de los legados que se deja en el comité en el sentido de que estamos totalmente cohesionados, la propia dirigencia más allá de una relación profesional tiene también una relación de amistad que es importante para cohesionar objetivos de largo plazo en defensa de los legítimos intereses del sector empresarial. Por supuesto, yo creo que tú serías, por ejemplo, tienes el perfil para ser un extraordinario ministro de comercio exterior. Tú deberías ser algún momento, cuando llegue un gobierno serio, un gobierno, digamos, que estimule la producción, tú serías ideal, un ministro de comercio exterior, un ministro de la producción, porque tienes los contactos, tienes la experiencia. De alguna u otra manera surgiste en eso, y a mí me consta, a partir del intento de Ecuador de firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tú lideraste muchas mesas, muchas rondas de trabajo. Lamentablemente se frustraron por la tergiversación del concepto de Tratado de Libre Comercio que le dio la izquierda ecuatoriana, porque eso hay que decirlo así, ¿no? Salían enormes manifestaciones de indígenas y de otra gente de izquierda a gritar fuera a Oxy y no al TLC, y no sabían que era Oxy y no sabían que era TLC. Y los mismos responsables de que se cayera la negociación del TLC con Estados Unidos fueron los que estuvieron con Correa a los inicios de su gobierno, porque finalmente convirtieron esto en una cuestión ideológica innecesariamente, y resulta de que 17 años después estamos procurando nuevamente un acercamiento con los norteamericanos, y como gran cosa hemos conseguido un acuerdo de primera fase que dista mucho de ser propiamente un TLC, que lo tienen todos los países de América Latina y de la Cuenca del Pacífico, menos Ecuador. Es que es increíble que un país que genera comercio como Ecuador no quiera entrar al gran mercado. Es una estupidez de la cual se prestó. Y un país dolarizado. Así es. Ahora, de la cual se prestó, porque también hay que... A mí me gusta ser muy preciso y objetivo en las cosas. Sí, la gente que trabajó con Correa, y el mismo Correa, por supuesto, porque también era parte de ese gobierno, pero ahí el que inicialmente se prestó para eso fue el doctor Alfredo Palacio. Yo soy amigo personal de Alfredo Palacio, lo aprecio mucho, pero él cometió ese craso error de darle oídos a esas corrientes de izquierda, así como debo reconocer que Lucio lo impulsó en la medida de las posibilidades y quiso desarrollar ese TLC, pero lamentablemente luego cayó y hubo estos cambios políticos e ideológicos en el país. Y se cae la negociación por la caducidad del contrato con la OXI. Y después llevado eso a arbitraje internacional, ahora resulta que tenemos que devolverle plata a la OXI. O sea, qué sentido eso tuvo en retrospectiva, ya mirando los años que han pasado. Bueno, vamos a lo actual con Fernando y contigo. Tu comentario general, ¿cómo ves esta campaña de segunda vuelta? A partir de que se proclamaron los resultados y que el candidato de UNES, Correísmo, Andrés Arauz, sacó un 13%, que históricamente, apelo a tu memoria histórica, que además es muy fresca también, apelo a tu memoria histórica, antes un 3 o 4%, ni que hablar de un 5% de diferencia en primera vuelta, era casi irreversible, era casi irreversible. Pero nos dejó un ejemplo contra pronóstico, lo que ocurrió en Perú hace 7 años atrás o 6 años atrás, cuando PPK viró un resultado de primera vuelta de 19% de diferencia. Y ahora vemos que ese 13%, que es la distancia más larga que ha habido desde el año 79 a la presente, que es desde donde hay segunda vuelta, porque tú debes recordar que hasta el 68, que fue la última elección democrática, era una sola vuelta. Y es curioso destacar, como una suerte de digresión, que a raíz de que Ecuador incluyó en su nueva constitución, tal como se llamaba en el año 79, el balotaje, la doble vuelta, muchos otros países de América Latina posteriormente lo han hecho. Y ya prácticamente todos. Casi todos. Casi que fundador en ese concepto. En efecto, así es. Pero desde que hay el balotaje o segunda vuelta, nunca hubo una diferencia tan larga, nunca pasó de 10 puntos, ni siquiera se acercó a los 10 puntos, ahora sí superó los 10 puntos, pero sin embargo, el repunte en segunda vuelta, a ver, no, ya hubo, ya hubo eso en la elección pasada, porque sí hubo una diferencia de 11 puntos entre Moreno y Guillermo Lazo. Guillermo Lazo pudo, no remontar, pero por lo menos llegó ahí a la proximidad absoluta. Pero ahora, de acuerdo a encuestas, ya se habla de que Guillermo Lazo incluso habría rebasado a Andrés Arauz. Te voy a hacer un razonamiento. Yo creo que desde que conocimos el resultado de primera vuelta, la lógica indicaba de que Arauz le iba a costar más subir de lo que le iba a costar a Lazo. Siempre dijimos eso aquí, confirmando en el programa. Para ambos, sumar de una manera u otra era cuesta arriba, pero la pendiente estaba más empinada para Arauz que para Lazo. Y yo creo que el tiempo está confirmando eso. Aparte, obviamente, no creo que le fue bien el debate a Arauz, perdió frente a Lazo. En ese momento no estaba suficientemente procesado el tema de la licencia de liquidación de Arauz como funcionario del Banco Central. Lazo exhibió el documento, pero como que no tenía toda la información a mano para darse cuenta de todas las connotaciones. Que finalmente su oponente que viene sosteniendo de que este es el peor gobierno de la historia, a pesar que ayudaron, de alguna manera lo apuntalaron y lo llevaron al poder. Pues obviamente esto era como un sinsentido, de que habiendo sido tan crítico el gobierno, se haya mantenido como funcionario hasta marzo de 2020. Y finalmente haya cobrado por la renuncia para inmediatamente luego ser candidato presidencial. Hay una situación muy opaca que creo que lo ha perjudicado a Arauz en términos de su proyección en las encuestas, favoreciendo a Lazo. Porque si bien hay algunos sectores que están promoviendo el voto nulo, la gente no le gusta votar nulo. Históricamente no es un voto. Hay un techo y en segunda vuelta es un techo menor que la primera. El voto nulo está encaminado por Pachacute, básicamente, pero ciertos sectores de Pachacute provinciales se han manifestado que no van a votar nulo. Sí, así es. Por más que ya que la dirigencia de la CONAIE se haya manifestado en el sentido del voto nulo, obviamente los electores no van a obedecer a rajatabla una instrucción de esa naturaleza y van a terminar votando por ambos candidatos, unos por Arauz, otros por Lazo, ya se verá. Ya, pero haciendo un juego de palabras, ni siquiera es duro el discurso por el voto nulo. Ni siquiera es duro el discurso por el voto nulo por parte de los dirigentes de la CONAIE. Yo no lo veo a Jaco Pérez tampoco haciendo una campaña abierta. No, y ya de hecho hizo una declaración por Twitter en el sentido de que Arauz no podía ganar de ninguna manera porque es el candidato a la corrupción, lo cual significa implícitamente un alineamiento con Lazo. Ahora, lo que aquí comentábamos justamente la semana pasada con Fernando, no le conviene a ningún líder político que haya obtenido una votación importante, y menos a una organización política, salir a anunciar el voto nulo, a pedir el voto nulo, porque es una manera de dejarse contar los votos, pasa a ser una especie de tercera opción, que está condenada a no pasar o a no superar un promedio histórico de 12%, que no puede ser imputado al ejercicio político de ese líder o de esa organización política, porque ese es un 12% que siempre va a votar nulo. Entonces, digamos que sube un par de puntos más, a 14. Se deja contar su influencia política. O sea, tu influencia política en segunda vuelta no fue 12, sino solamente 2%. Y eso no es conveniente para un líder político. Sobre todo que ha tenido una buena votación en primera vuelta. Yo soy de la idea de que cuando conozcamos el cómputo de los comicios el 11 de abril, el voto nulo va a estar en niveles históricos, no veo que mucho más allá de eso, no va a tener una incidencia política mayor. Y esa es una buena noticia para Lazo, porque a sabiendas, como tú bien señalabas, y como con Fernando lo decíamos desde primera vuelta y con Gustavo González también, que el techo de crecimiento de Arauz iba a ser muy bajo. Porque, a ver, lo hemos dicho así, Roberto, y lo veníamos diciendo desde primera vuelta, era casi imposible pensar de que Arauz no gane la primera vuelta, era casi imposible. No, no, se sabía que iba a ganar. ¿Por qué? Porque Arauz iba a capitalizar un 33% indivisible, que era el voto correísta. Correa tiene un 33% de aceptación, tiene un 33% de posición antagónica, o sea, de gente muy marcada contra Correa, y hay un 33% de gente que no se deja influenciar ni a favor ni en contra, no lo tiene como referente para votar a Correa. Eso está medido por las encuestadoras, click report, informe confidencial, si datos más o menos coinciden en que ese es el porcentaje electoral en relación al personaje llamado Rafael Correa Delgado. Bajo ese sentido, o bajo ese concepto, el 33% correísta iba a darle el apoyo a Arauz. Más bien, es una mala noticia para Arauz solamente haber sacado el 33%, porque quiere decir que como candidato no aportó nada. Y si como candidato no aportó nada, no solamente Correa va a recibir la volquetada en contra del 33% anticorreísta, sino que es un elemento con pocas posibilidades de captar ya como candidato, dentro de ese otro 33%, dentro de ese otro 33% hay gente que no se deja influenciar por la personalidad de Correa, sino por la calidad del candidato. Él ha demostrado que como candidato no aporta mayormente. Así es, es un candidato débil desde el punto de vista de sus cualidades personales, porque no es un hombre carismático, no quiero decir tampoco que sea tonto, pero no es así un Rafael Correa en 2007. No, es que Correa yo decía días atrás en el programa, o sea, en el 2017, hablando de candidato, no estoy hablando de capacidad ni nada, simplemente hablando como candidato, un candidato que generaba más simpatía, como era Lenín Moreno, pudo crecer a duras penas un 11% sobre su votación inicial. Era muy difícil. Así es, en efecto. Esa simpatía que tuvo Lenín Moreno. En su momento, crezca más allá de un 11 o 12%. Lenín mejor candidato que Araos en su momento, no haciendo la comparación. Tú sabes más que nadie, Roberto, y tú también, Fernando, que la política es muy dinámica, los tiempos cambian. Es correcto, así es. Entonces también hay que reconocer que el anticorreísmo en la época de Lenín Moreno está un poco más marcado porque Correa estaba en el programa. Eso es cierto también. Inhalaba el desgaste 10 años de estar en el programa. Ahora el desgaste es de Moreno y esa pugna entre Moreno y Correa, de alguna u otra manera, suavizado al anticorreísmo. Por eso ha subido otra franja. Ha subido la franja de los que ya no lo ven a Correa como un elemento vital para no darle el voto, sino que quieren ver al candidato. Y entonces ahí se encuentran con un candidato que ha aportado poco a la campaña. Y es interesante en el marco de la análisis general el hecho de que durante la campaña de segunda vuelta, Arauz ha pretendido tomar distancia con Correa y manejar un discurso más independiente, por decirlo así, más allá de que sabemos perfectamente bien que está totalmente comprometido con el pasado. Yo también te iba a comentar eso, que he visto ahora último las promociones de Arauz en que está alejado no solamente de Correa, está alejado de Centro Democrático. Ya no saca el UNOS, ahora saca una doble A, le he creado un logo de Andrés Arauz y está vendiendo su nombre. No está vendiendo la lista UNOS, sino su nombre. Ya, pero ahí viene otro tema. No sé si eso significa una estrategia electoral o un distanciamiento. Mira, ahí viene otro análisis, que lo hacíamos de alguna manera el martes en calor político con Stalin Poveda. La estrategia de primera vuelta es una estrategia muy distinta a la de segunda vuelta. Porque tú, y por una estructura política de origen, que en primera vuelta tú tienes que halar lo que tú tienes y en segunda vuelta tú tienes que conquistar lo que no tienes, que son dos cosas totalmente distintas. En primera vuelta tú halas lo que tienes, todo lo que más tengas. En segunda vuelta, ya con eso que tienes, que se va a mantener, tienes que conquistar lo que no tienes. Ok. En razón de primera vuelta influyen mucho los líderes o los adherentes a una campaña política. Y en este caso, en esta campaña electoral, hay dos candidatos que están peleando la opción presidencial. Y uno de esos candidatos es líder nacional, el otro no es líder nacional. Estamos hablando de Guillermo Lazo, que hay que reconocerlo, un liderazgo nacional. Arauz no tiene un liderazgo nacional. Y está claro que él no es el líder de su organización política o de su corriente. Y los votos son de Correa, finalmente. Así es. Pero también hay que incorporar a esta campaña electoral a dos outsiders. A esta campaña incluso de primera vuelta y de segunda vuelta. Y los dos outsiders son otros dos grandes líderes políticos nacionales. El uno es Correa y el otro es Nebot. Pues no le podemos negar el liderazgo nacional que tiene Correa. Un hombre que es capaz de aglutinar un 33% de la población electoral es un líder político. Y Nicalar Nebot, que también es un líder político. A pesar de todos sus pecados mortales. Así es, pero es un líder. O sea, hay gente que lo sigue. Y Nebot es otro gran líder nacional. No de ahora. Hace 37 años que está, o 36 años que está cumpliendo como político activo casi que ininterrumpido. Entonces estamos hablando de esos dos grandes motores que estas dos candidaturas tienen. Esos dos grandes motores permitieron a ambos estar en segunda vuelta. Porque es imposible pensar en que Lazo hubiese entrado a segunda vuelta sin el respaldo de Nebot. Claro, y Lazo le perjudicó también la votación de Herba, fundamentalmente. Porque esos votos de la izquierda democrática hubieran ido a la cuenta de Guillermo. Partamos de este criterio inicial que te estoy haciendo. Si Nebot hubiese puesto el Partido Social Cristiano un candidato o candidata, sea Cristina Reyes o César Romo o el que sea. A lo mejor no iba a tener una posición protagónica, pero se harúñaba un 6 o 7 por ciento que hubiese ido en detrimento de la votación final de Guillermo Lazo, con lo que definitivamente no quedaba en segundo puesto. Esto había dado cuenta de que la distancia entre el segundo y el tercero fue absolutamente estrecha. Pero asimismo, si es que Correa no impulsa la candidatura en primera vuelta de Andrés Arauz y Arauz hubiese competido, por ejemplo, por justicia social o por concertación o por cualquier otro movimiento, posiblemente quedaba del 13 para atrás, para abajo. Entonces, hay que reconocer que esos apoyos adherentes de primera vuelta fueron importantes ahí. Pero ahí viene el segundo criterio que yo te estoy manejando, que ya la segunda vuelta es un escenario político en donde ya no tienes que arrastrar los votos o los de tus adherentes, sino que tienes que conquistar los votos que no te pertenecen. Y no tienes los candidatos de relleno que igual tienen espacio mediático y finalmente la segunda vuelta concentra el debate en torno a las dos opciones. Hay una observación también, Pocho, a lo que tú acabas de decir, que es real, pero la dependencia de Arauz de Correa es muchísimo más fuerte que la que podría tener Guillermo Lazo. Pero, por lo que expliqué también en su momento, porque Lazo sí es un líder nacional, Arauz no lo es, Arauz sí depende exclusivamente de Correa. Lazo fue ayudado por Nebot, pero Lazo también tiene su propio contingente político, su propio capital político para estar donde está. Pero aquí viene lo interesante del análisis. Estos personajes que ayudaron a Lazo y a Arauz a meterse en segunda vuelta, en la segunda vuelta, por ser líderes nacionales, tienen también sus simpatizantes y tienen también sus antagonistas. Entonces, tenían y tienen que manejarse con estrategia. No es lo mismo banderearse por el lado de Lazo con Nebot en primera vuelta como en segunda vuelta, como tampoco es lo mismo banderearse Arauz con Correa en primera vuelta como en segunda vuelta. En eso, Nebot, que tiene mucha experiencia política, ha sido estratégico. Pero él sabe en dónde ayudar en segunda vuelta a Lazo y ha comenzado a aparecer en los puntos en donde él es fuerte y de alguna manera a no aparecer en los puntos en donde él puede ser débil y lo puede debilitar a Lazo. Y concretamente, se ve muy poco, ninguna participación de Nebot, por ejemplo, en ambientes de centro izquierda, de centro izquierda serrana, en donde seguramente ahí Nebot puede tener más resistencia en el mismo sector indígena. Y hago una acotación. Lo interesante de todo esto es que normalmente Quito y Guayaquil fijan patrones a nivel regional respecto a la votación histórica de Sierra y Costa. Claro. Siempre ha sido así. Y resulta que hoy por hoy, siendo Guillermo Lazo, candidato guayaquileño, con el apoyo del Partido Social Cristiano, que es hegemónico en importantes sectores de la costa, resulta que con mucho su eventual triunfo electoral va a depender del resultado en Guayaquil y Guayas, como provincia más poblada. En el país, indiscutiblemente. Y en donde ha tenido problemas, ciertamente, de crecer, de posicionarse y eventualmente de ganar, como quizás se esperó en algún momento. En tanto que es justamente el voto de Pichín Chiquito lo que lo está posicionando con opciones ganadoras. Ya, pero para terminar mi análisis. Mientras Nebot se ha manejado estratégicamente en esta segunda vuelta, fortaleciendo al Lazo donde debe fortalecerlo y no apareciendo en donde pudiera debilitarlo, en cambio Correa no esconde su participación. Está todo el tiempo en redes sociales alentando la presencia de Arauz. Entonces, no terminó de manejar una estrategia de entra y sale. O sea, Correa sigue manejando la misma estrategia de primera vuelta. Es decir, yo soy el líder, yo auspicio, auspicio a mi cachorro, yo auspicio a mi delfín y mi delfín es desde el comienzo hasta el final. Pero está en segundo plano hoy por hoy como parte de la estrategia de campaña. Es decir, Arauz, como comentábamos con Fernando hace un momento, hoy por hoy está por lo menos aparentemente desprendiéndose para querer proyectar una imagen renovada, fresca y no tan comprometida con el pasado. Pero en lo visual, en lo que es elemento propio de campaña, pero Correa se embarca en la campaña a través de sus redes sociales. Ah, no, pues Correa no se termina de desvincular. No te quepa la menor duda que Correa ha puesto el visto bueno para ese distanciamiento, más allá de que él no sea protagonista. Ya, ok, pero no se termina de desvincular. Entonces, a la larga sigue el tufo correísta, lo sigue embriagando. Claro, totalmente. A Andrés Arauz, por más de que... Y lo lastra, y lo lastra definitivamente. En ese escenario, Correa es absolutamente débil o rechazado. Pero lo que tiene que ver también es que en su momento, Guillermo Lazo siempre fue protagonista. Más allá del apoyo que le pudo haber dado Jaime Nebuda en su momento, el protagonismo siempre lo tuvo Guillermo Lazo. En el caso de Arauz, no. En el caso de Arauz, el protagonista era Correa. Ahora trata de dejarlo a un lado para proyectar más su imagen. Entonces, es este el momento en donde ya pesa la condición de liderazgo de ambos protagonistas. Mientras a Arauz le va a ser muy difícil generar un liderazgo sin Correa, Lazo puede sostener un liderazgo sin Nebot. Porque Lazo es un líder nacional. Lazo tiene su propia estructura política. Lazo tiene tres campañas presidenciales, una de ellas prácticamente separado, totalmente separado de Nebot, hasta compitiendo con Nebot. Entonces, sabe manejarse o sabe recibir el apoyo de Nebot como lo que es, un adherente, no un patrocinador. En cambio, Arauz no puede salir de la figura de ser un cachorro o un delfín de un patrocinador que es Correa. Bueno, lo cierto es que de una manera u otra estamos abocados a un proceso electoral, a una definición el 11 de abril, en donde el resultado va a ser ajustado. Yo creo que a estas alturas no nos cabe la menor duda que va a ser así. ¿Tú cómo ves el resultado, Roberto? Yo creo que el resultado va a estar en el orden de 2, 3 puntos por ciento a favor de uno u otro. Creo que Lazo puede ganar, pero no estoy tan seguro en la medida que siempre en las encuestas hay voto oculto y eso genera un margen de incertidumbre para poder prever el resultado. Pero, en fin, tengo que esperar. ¿Cuál es tu visión, país, dependiendo de los dos resultados? Complicado con uno y lo otro porque lastramos y arrastramos una crisis económica y de distinto orden desde ya algunos años a la fecha, que eso no se ha compuesto totalmente y se ha complicado más aún con el tema de la pandemia. El año pasado, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, la economía se contrajo 6.8 por ciento. En medio de todo es una buena noticia porque originalmente los organismos multilaterales de desarrollo estaban manejando un escenario de 9 por ciento, lo cual te indica que Ecuador es un país que tiene posibilidad de salir adelante. Como suelo decir, es el país de la balsa, que siempre flota. Y en ese orden de ideas, bueno, claro, es muy distinto. Si gana Lazo va a tener que afrontar un congreso opositor, mayoritario, y tendrá que buscar fórmulas que le permitan llevar adelante distintas iniciativas con relativo consenso. Obviamente los corregistas siempre van a estar en contra y le tocará de alguna forma armar una mayoría conjuntamente con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano. Es decir, ahí va a haber un manejo político difícil. Creo que desde el punto de vista de la salud de la sociedad, la opción de Lazo es mucho mejor porque va a significar de que la transición política se va a dar en relativa calma, sin tanto choque emocional. El hecho mismo de que hay un sector de la sociedad profundamente resentido con lo que significó el correísmo en términos de corrupción, de los engaños, del cambio de la matriz productiva, de las manos limpias. Todo terminó siendo una ficción, lo sabemos perfectamente bien. Y por el lado de Arauz, si verdaderamente él no toma distancia con Correa, le va a resultar muy difícil poder gobernar razonablemente el país, justamente por ese lastre, por ese peso que tiene el pasado del correísmo, todo lo malo que supuso para el país. Y verdaderamente yo creo que tendría que hacer las cosas de una manera muy distinta, porque de otra manera no va a tener manera, forma de gobernar el país. Se le va a complicar muchísimo. Imagínate, comencemos con el tema de los medios de comunicación. Hablemos de los tradicionales. Es obvio que han estado alineados por Lazo en contra de Arauz. ¿Por qué? Porque obviamente hay los resentimientos relacionados a lo que significó en su momento, en 2013, la ley de comunicación y de la persecución que hubo durante la década del correísmo contra los comunicadores sociales de distinta manera. Eso pasa factura. De hecho, es un tema que Arauz no lo ha tocado, no lo ha mencionado, no ha existido como un elemento de campaña. Pero el problema también pasa por el hecho de que la población ecuatoriana tiene una memoria muy corta. Y eso contraviene y es perjudicial para los propios intereses de la sociedad ecuatoriana. Hay que decirlo de una manera muy clara. Roberto, ¿qué me nace una inquietud? Tú que has estado en el Comité Empresarial y que has estado en contacto permanente, ¿cuál, a imagen internacional, cuál de los dos genera más confianza? Definitivamente lazo, porque significa que no va a haber una disrupción respecto a una política económica amigable con el mercado y no la vuelta al estatismo en donde ya se le quiere meter mano a las reservas del Banco Central, que es plata ajena para financiar gasto público, para subsidiar. Y verdaderamente con la reserva relacionada al hecho de que la economía ecuatoriana dolarizada pueda descomponerse rápidamente por esta visión, que también va a suponer en términos de relacionamiento internacional, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si Arauz nuevamente nos quiere alinear con los países ALBA, que sabemos bien son países perdedores y no tienen económicamente importancia desde el punto de vista del intercambio comercial con Ecuador y distanciarnos de nuestros aliados estratégicos y naturales, como son, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, es uno de los dilemas que está abierto y a mí me preocupa que el elector, por de pronto su bajo nivel de información, de educación, no se dé cuenta de las consecuencias que esto puede tener en el corto, mediano y largo plazo, de apostar nuevamente a amigos, entre comillas, que no aportan verdaderamente al desarrollo nacional y al hecho de que la economía del país funcione en debida forma, y procurar un realineamiento con países como Argentina, México, Nicaragua, Venezuela, que evidentemente no son amigos de primera línea en el orden internacional y que de pronto este acercamiento que ha habido con los Estados Unidos en último tiempo sea revertido por razones ideológicas, son las cuestiones que están sobre el fiel de la balanza para efectos de que informadamente el elector ecuatoriano pueda tomar una decisión conforme a los intereses del país y de su propia familia y en lo personal. Muy bien, ¿alguna otra inquietud, Fernando, como tema de conversación o vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Muy bien, gracias Roberto por tu presencia, como siempre, muy interesante todo. ¿Estás ya produciendo algún otro libro de historia? No, al momento no, porque estaba pensando escribir una novela histórica sobre Atahualpa, me toca viajar al norte del Perú para tener elementos relativos. A Cajamarca en particular quiero ir y pasar por Piura, por Paita y cruzar la cordillera porque naturalmente si voy a referir el viaje de Pizarro para encontrarse con Atahualpa allá en noviembre de 1532, quiero tener elementos visuales que me permitan desarrollar una novela. Es un viaje mochilero, ¿por qué es un viaje mochilero? No, no necesariamente. El Perú del norte es un lugar atractivo de visitarse, come muy bien y lo tengo programado desde hace tiempo, pero no puedo avanzar. Pero pienso escribir probablemente para la historia general del Ecuador un capítulo que me ha pedido Enrique Ayala Mora referido justamente a la historia de los gremios empresariales en el periodo de 1960 hasta la presente fecha. Así que ahora que dejo la dirección ejecutiva del comité, me voy a poder dedicar un tiempo a este proyecto. A escribir un poco más, qué bueno, qué bueno, porque además eres un brillante historiador. Nos vamos a la pausa y retornamos con análisis del COVID y también de Semana Santa. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Quería un departamento en la playa, en un buen lugar, obvio. Necesitaba un préstamo. Averigué en mil bancos. Solo en intereses me comían. Hablé con mi papá. Él lo sabía. Soy afiliada. Sí, el BIES es mío. Puedo pedir hasta 460 mil dólares a 25 años plazo. Fui aprobada y lo pagaré hasta el final. Esto va por ti, papá. Ya, BIES que es fácil. Insuperable. Así es tu banco BIES. Autorización número 2314. CNE. Elecciones generales 2021. Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17 con 90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT. Autorización número 2302. CNE. Elecciones generales 2021. Voto por mi tranquilidad. Porque sin salir de casa, mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad. Porque mi voto puede generar un país más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo. Para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin cendencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa. Lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador unido en democracia. Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fim.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación. Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia. Hoy más que nunca, el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un dólar. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos... ...de la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. La prefectura de Guayaquil informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, Santa Lucía Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayaquil renace con obras. Autorización número 2438. CNE, elecciones generales 2021. Porque con mi voto, la agricultura crecerá. Porque con mi voto, mejorará la educación. Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará. Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT. Autorización número 2302. CNE, Elecciones Generales 2021. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro. Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confesionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compo pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos. Y yes, nos aprobaron cinco lucrecias. Y sin garante. Y teníamos la plata en la cuenta de mamita. ¿Ya vies? Querer es poder. Insuperable. Así es tu banco Vies. Autorización número. Dos mil trescientos quince. CNE. Elecciones generales dos mil veintiuno. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace ciento cuatro años, Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores. Evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes Cool. La más alta tecnología en lubricación. Ciento cuatro años preservando la vida de su motor. Lubricantes Cool. Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Muy bien, mi querido Fer Floma. ¿Se sigue desarrollando la tarea de vacunación en Ecuador? Un tema que tiene que ver con esto. La Corte Constitucional aprobó la posibilidad de declarar estado de excepción al presidente Moreno focalizado en ciertos sectores. que aparentemente está preparando un decreto para ciertas provincias poder aplicar el estado de excepción para controlar esta pandemia que tanto nos está asustando. Eso creo que es una buena noticia porque sí necesitamos tener control sobre este enfermedad. Lo del COVID está realmente completamente descontrolado ya. Mira, pero sí deben de aplicarse ciertos conceptos a la realidad. A la realidad en ejercicio, a la realidad en práctica, más que en la teoría. ¿Por qué hago este comentario? Porque a mí sí me llamó mucho la atención eso de que en la vía San Borondón desde el mediodía puedan circular solamente las placas pares o impares. Bueno, nosotros siempre hemos sido opuestos. A ver, en el caso de hoy, desde el mediodía, placas pares. Mañana sí es todo el día impar, todo el día pare. Pero hoy día, desde las 12 del día, placas pares. Leí eso en el comunicado del municipio de San Borondón. Incluso hice un comentario de que no me parecía realmente, me parecía algo absurdo. Pero averigué un poquito y resulta, y me dijeron del municipio de San Borondón, que esa es una decisión, porque la resolución nacional es de que en las vías nacionales, o sea, en los carreteros, hablemos así, para que la gente lo entienda mejor, comienza a imperar ya desde hoy a las 12 del día el hecho de que solamente circulen placas pares. Y ahí me explicaron de que la famosa, o la que nosotros llamamos Vía San Borondón, que comienza en el 9-11 y se va a dar con la cabecera cantonal, ha sido vía nacional, no una vía municipal. Creo que es E-40 esa vía. Bueno, es vía nacional. Entonces, está bien, como es vía nacional, tiene que aplicarse eso, pero ahí es cuando yo digo que tiene que establecerse el tema más, con un concepto práctico, del ejercicio, del escenario real. O sea, puede ser vía nacional, pero hoy la llamada Vía San Borondón es una vía urbana, no es una vía interprovincial, no es una vía nacional realmente, en la práctica, más allá de que en la teoría lo sea. Entonces, nosotros siempre, y sigo manteniendo ese criterio, hemos sido opuestos a que haya esta restricción vehicular, porque obliga a aglomerarse a gente, sobre todo en días laborables. Ya, si lo explicas desde mañana, que un día no laborable, estaría, digamos que podría ser aceptable. Pero un día laborable lo que obliga es a amontonar gente en vehículos, en un vehículo particular, que yo me voy a mi casa solo, ahora tengo que llevar a tres compañeros de trabajo, por decirte algo. O en su defecto, aglomeración en las paradas de la metrovía, o aglomeración en las paradas de buses, o de uso de transporte público. Entonces, yo no comparto ese criterio. No sé cuál es el concepto con el que lo manejan, de restringir una movilidad vehicular, cuando lo que hacen es aglomerar gente en transporte público. Si fuera feriado, como te digo, que no hay obligación de salir, perfecto, bueno, ya disminuye movilidad de la gente hacia ciertos sectores, pero no en un día laboral. Estoy de acuerdo con tu criterio, Ferfloma, y siempre lo hemos dicho aquí. Pero esta vez tenemos que hacer una salvedad. A pesar de que estamos en el concepto en desacuerdo, todo esto se produce por la irresponsabilidad de la gente. Completamente de acuerdo. Porque si hubiésemos sido responsables, no hubiésemos hecho lo que hicimos en carnaval, a pesar de que hubo restricción también, y abusamos de la restricción. Digamos que violamos la restricción, y obviamente abusamos de la confianza que en un momento determinado nos dieron las autoridades, porque a pesar de que hubo cierta restricción de movilización, no hubo esa exigencia en perseguir esa restricción. Y abusamos de eso. Y todo lo que se ha visto últimamente, graduaciones en colegios y todo, nos llevan a este tipo de cosas. Y antes, desde el punto de vista de la libertad que todos aspiramos a tener, hasta le agradecemos a las autoridades que no nos encierran en cuarentena. Porque tranquilamente nos pueden hasta encerrar en este momento en cuarentena. Y a lo mejor es hasta lo más indicado que nos encierran en cuarentena. Vamos a ver si el presidente Moreno pasa un decreto declarando estado de excepción. No a todo el Ecuador, pero sí podría hacerlo con determinadas provincias. Pero todo esto, todo esto, creo que son nueve las provincias que quiere, que quiere, de ocho o nueve provincias, dice esta comunicación que está habiendo, que quiere el presidente Moreno entrar en estado de excepción. Ojalá no entremos en cuarentena. Pero si nos meten en cuarentena, la culpa es de nosotros, de los propios ciudadanos, que no hemos sabido cumplir, ya sobre el final. Y no, y no, y no, no empecemos con los, con los lamentos de que irresponsabilidad de la, del gobierno ni nada. Son medidas necesarias, porque estamos jugándonos la vida. Así es. Y debo de decir, debo de decir de que por lo menos ya, eh, el proceso de vacunación es un poquito más fluido. En mi caso personal, tengo a mi señora madre en este momento ahí sentada, esperando ya algunas horas. Allá. Qué bien. Así es, le corresponde. Está sentada, esperando. En cualquier momento ya la han de llamar, en cualquier momento de recibir la foto ya con el primer pinchazo. Producto, pues, de la cita que se le, se le solicitó hace algunos días atrás. Y ayer, como les conté, ya llegó la cita agendando la palidad de hoy, porque es una persona de 81 años. Así que, eh, por lo menos eso me ha hecho preocupar un poquito más de averiguar cómo está funcionando esto. Y me dicen que está vacunándose a un buen ritmo, al menos en el área de San Boruto. Guayaquil estrenaba hoy, entiendo ciertas unidades de vacunación así masiva. ¿El municipio? El municipio, entiendo. Y también el Ministerio de Salud está vacunando por otro lado. Yo, yo sí quiero invitar a, a una reflexión. Recién estamos comenzando una etapa de vacunación masiva. Si hay errores, pues están, están para corregirse, pues no para criticar. Ya, ya paremos un poquito también esto de que cualquier cosa nos andamos quejando, cualquier cosa, elevamos videos a redes sociales. Tomemos con tranquilidad esto. O sea, lo importante es que nos vacunemos todos. en el momento en que cada persona tenga que ser vacunada. No andemos tampoco ya muy finos y muy criticones en cualquier cosa. Obviamente, si, si es que esto no funciona, pues hay que insistir, hay que presionar, hay que denunciar, si hay algo que denunciar para que se corrija. pero tampoco andemos a la casa del mínimo error para, para estar criticando, para estar echando los cuadernos al piso. Yo creo que tenemos que tomar esto todos con absoluta responsabilidad. Esta es nuestra salvación, señores, es nuestra boya de salvación. Yo en lo personal, realmente estoy muy alegre de que mi mamá pueda tomar su primera vacuna, pueda recibir su primera vacuna. Ya recibirá en su momento su segunda vacuna. Eso me da a mí mucha más tranquilidad. Más allá de que yo no la reciba, y como ya he dicho públicamente y no cambio de criterio, yo no la voy a recibir en Ecuador. Pero ya ese es un problema mío, ese es un pito mío, como se dice a nivel popular. Lo que sí me da tranquilidad en el ley. Yo sí, yo sí estoy esperando mi turno, Pocho. Yo estoy ya registrado. Tu turno va a llegar. Estoy esperando que me llegue la comunicación. Tu turno va a llegar cuando, cuando entre ya el rango de los 70 para arriba. Claro, sí. Creo que están terminando con los de 80, después creo que va del 75 a 80, y después nos tocará los que estamos en el 70. Yo creo que en unas tres semanas más, como mucho, te están llamando. Espera. Porque lo que conozco, hoy incluso. Mientras tanto, Pocho, mientras tanto, uso doble mascarilla cuando tengo que salir por algo muy puntual. Vas a votar el... Tengo un distanciamiento social completamente. Y me cuido. Y sí voy a ir a votar. Lógico que voy a ir a votar. Voy a ir a votar con doble mascarilla y con visor. Pero voy a ir a hacer mi derecho al voto. Claro, como fuiste en la primera vuelta. Como fuiste en la primera vuelta. Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con Semana Santa. Vamos a recordar algo de la Semana Santa, como siempre lo hacemos aquí el jueves santo. Oficial. Este programa. Aceites y lubricantes GULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes GULF. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app ve de POS móvil. Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Ve de POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Víes en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mi Pime Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 78-27-32. En CNT lo más importante eres tú. Por eso, en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento en CNT. Conectémonos más. voto por mí porque mi elección hace la diferencia en mi futuro. Este 11 de abril el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador, CNE, Ecuador unido en democracia. La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo-Jerusalén pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras. Autorización número dos mil cuatrocientos treinta y cinco CNE elecciones generales dos mil veintiuno. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación. Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará. Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Estamos en la hora del pocho. Bueno, muy bien, entremos a la Semana Santa y a propósito de Semana Santa yo siempre hago una correlación de las enseñanzas que nos deja el Viacrucis Ferfloma y vamos a conversarlas contigo un poco. Tú que eres un hombre también de profundas convicciones cristianas. en primer lugar hoy el mundo cristiano recuerda la última cena por ejemplo el lavado de los pies la traición de Judas hoy se recuerdan algunas cosas en Jueves Santo la humildad de Jesús para ser el último siendo el primero lavarle los pies a sus discípulos es un acto de absoluta humildad de que siendo él el rey hace lo que cualquier siervo punto uno punto dos la última cena hoy se instaura la comunión que es la última cena es la comunión el sacramento de la comunión es el compartimiento de Jesús de su cuerpo y de su sangre él anuncia y su muerte y anuncia también su resurrección lo que pasa es que los discípulos que todavía no estaban inspirados por el Espíritu Santo y eran simples carnales mortales no entendían lo que decía Jesús como no entendieron los fariseos mucho menos esos idiotas no entendieron cuando Jesús dijo que si querían destruir el templo que lo destruyan que él lo levantaba en tres días la gente como va a destruir este templo que costó siglos construirlo y este hombre lo va a reconstruir en tres días no entendían que el templo era él y que a él lo iban a destruir y en tres días iba a resucitar pero en fin también hoy es el día de la traición hoy Jesús le dice a Judas anda a hacer lo que tienes que hacer cuando el hipócrita sabiendo que lo iba a vender fue a besarlo fue a no ahí no fue ahí fue en el monte de los olivos es esta madrugada esta madrugada pero ahí Jesús les advierte a los discípulos uno de ustedes me traicionará uno de ustedes me va a traicionar y en el fondo lo traicionaron once no lo traicionó Judas solamente lo traicionaron once lo traicionó uno y lo abandonaron diez con eso es una manera de traición porque cuando uno abandona un amigo en momentos difíciles en el fondo lo está traicionando lo que pasa que una traición tuvo un motivo comercial la de Judas por plata se vendió los otros el temor pero se dieron los tres tipos de abandono que sufre un ser humano en un viacrucis el abandono por dinero que es la mera y pura traición o por un cargo o por una ventaja en este caso fue porque fue la razón por la cual lo hizo Judas el otro abandono es el de la negación el de negarlo ante el miedo o sea tengo miedo eso es por miedo pero eso eso pasa eso pasa mucho en lo político y en lo social cuando un amigo está en malas siendo tu amigo porque fue condenado a una sentencia porque de repente cometió un error o porque por ahí en ese momento no es bien visto por alguna situación oye pero tú eres amigo de fulano no si yo fui amigo pero hace rato que hasta me peleé con él está repitiendo lamentablemente esa traición porque no deja de ser también eso una traición a la amistad que desarrolló Pedro Pedro por miedo Pedro por el temor a que le tiren piedras o lo abuchen o lo que sea lo negó tres veces y como Jesús era Dios y Dios no tiene ni principio ni fin es eterno y como es eterno conoce todos los tiempos habidos y por haber ya sabía lo que iba a ocurrir con Pedro y cuando Pedro salió hecho el valentonado que yo iré contigo hasta las últimas consecuencias le dijo tú me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos por eso es que cuando Pedro negó por tercera vez a Jesús y el gallo cantó por segunda ocasión Pedro recordó las palabras de Jesús y se echó a llorar pero se echó a llorar y se fue a esconder no es que se echó a llorar se arrepintió y salió a gritar sí yo soy amigo de Jesús sí yo soy esa piedra sobre la cual se edificará la iglesia de Jesús no sabes decir eso Pedro se echó a llorar pero perdóname la palabra mariconcísimo salió corriendo a esconderse con los otros discípulos y ni qué hablar de los otros nueve pues estamos hablando del traidor que después se arrepintió y con su propia soga se ahorcó estamos hablando del otro que traicionó porque lo negó pero en lugar de quedan diez eran doce espérate quedan nueve ya te voy a decir cuál fue la posición del doce los otros el otro fue Pedro porque ya lo negó y los otros nueve no lo negaron no lo traicionaron pero se la alejaron se escondieron el evangelio no habla nunca más de Tomás que después incluso se fue por otro lado y cuando regresó no quería creer nada Santiago no habla nada de Santiago no habla nada de Mateo no habla nada de los otros nueve discípulos del único que habla es del doce ponlo ahorita para hacer un recordatorio numérico simplemente del único que habla es del doce de Juan que ese sí lo acompañó hasta que expiró estuvo ahí al lado de la Virgen María de María Magdalena como buen amigo como amigo fiel entonces también mi querido Fernando mira tú como este Vía Cruz nos enseña lo que es la traición lo que es el abandono y lo que es la lealtad Juan es sinónimo de lealtad que es lo que debe hacer un hombre leal estar con su amigo no crucificarse pero estar con su amigo o sea nadie le pide a una persona en un acto de lealtad que se entierre con esa persona que se crucifique con esa persona porque no lo niegue que no se le distancie y peor que no lo traicione y eso es lo que hizo Juan acompañó hasta el final al pie de la cruz al punto que Jesús le dijo Juan ahí está tu madre y a la madre le dijo madre ahí está tu hijo o sea le reconoció ese acto de lealtad este Jesús al que hoy llamamos San Juan al evangelista San Juan y por eso que Dios perdón Jesús siempre refirió a Juan como su hijo amado porque lo acompañó hasta el final como debe acompañar pero que más nos enseña este vía crucis que vamos a no recordar porque aquí la gente ya no recuerda esas cosas debería hacerlo realmente pero por lo menos nosotros si lo reflexionamos que más nos enseña este vía crucis las caídas pues mi querido Fernando cuando uno va atrás de un objetivo uno se cae pero uno también se levanta el objetivo de Jesús no era salvarse de la muerte el objetivo de Jesús era morir ojo con eso era dar su vida era dar su vida o sea ese era su objetivo o sea no era al revés salvarse era morir morir en la cruz por eso que Jesús en el huerto de los olivos esta madrugada que viene que es donde lo detienen en recordación del tiempo que estamos viviendo esta madrugada que viene cuando lo van a detener el monte de los olivos unos minutos antes de que se produzca la aprehensión de Jesús por parte de los soldados romanos Jesús le dice lleno de pánico porque al final de cuentas también era un ser humano en ese momento era un ser humano lleno de pánico le dice a Jesús a Dios a Dios Padre que a propósito es una sola cosa esa es la Santísima Trinidad cuyo misterio no intentemos tratar de explicarlo científicamente porque eso no es científico eso es de fe y punto Jesús le dice a Dios Padre le dice si puedes ahorrarme o si puedes salvarme de este trago amargo pero inmediatamente reacciona y se da cuenta que para eso vino al mundo y le dice perdóname Padre y que se haga tu voluntad y no la mía y la voluntad era esa de que Él entregue su vida entonces ese pasa a ser su objetivo en ese momento de vida la muerte de Jesús pasa a ser su objetivo de vida y en ese objetivo de vida mi querido Fernando y amigos oyentes Jesús se cae tres veces producto de la enorme carga que llevaba encima que era la cruz que son nuestros problemas que son nuestras adversidades que son que es ese peso que a veces consideramos insuperable para seguir avanzando y que provoca que nos caigamos pero no una vez que nos caigamos tres veces pero para cumplir el objetivo hay que caerse una vez y levantarse y hay que caerse dos veces y levantarse hay que caerse tres veces y levantarse y si hubiese existido o si existiera una cuarta caída también hay que levantarse o sea toda caída tiene que terminar en levantada no quedarse en el suelo mientras tú no cumplas tu objetivo y también Hugo que lo ayudó en su momento en una de sus caídas ya y ahí viene otro mensaje de este vía crucis que todos los seres humanos tenemos nuestro sirineo un desconocido un desconocido todos tenemos José de Alimatea si no me equivoco era el nombre de él el sirineo no me acuerdo la verdad todos 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 los seres humanos tenemos nuestro sirineo todos tenemos quien nos ayude en un momento determinado a cargar con graves problemas y ahí está rodeados de amigos rodeados de discípulos a veces te ayuda a cargar la cruz el que menos te lo espera que ni siquiera lo conoces Jesús no conocía a este señor pero ese es un mensaje que nos deja el vía crucis por algo todo se se determinó de esa manera porque Jesús nos enseña mensajes con su con su vía crucis que no nos desesperemos que en algún momento de alguna caída cuando no tengamos a la gente cercana ahí al lado no es un desconocido para darnos la mano entró una duda y esto tiene que ver con el evangelio el sirineo lo ayudó por voluntad propia o porque lo obligaron a ayudar se acercó por ahí le dijeron ayuda a cargar la cruz y ayudó y ayudó exacto no fue nada más yo pudo haber dicho a ver yo ayudo 10 metros 20 metros y me abro lo ayudó hasta que ya otra otra enseñanza mi querido Ferro Floma y amigos oyentes dos enseñanzas más que me deja a mí el vía crucis la primera que entre la gloria el repudio y la resurrección puede haber corto tiempo Jesús entró en un camino de gloria el famoso domingo de Ramos todo el mundo apoteósico lo recibía con palmas con vítores en poco tiempo más esa misma gente buena parte de esa gente que lo recibía con palmas lo crucificaba pedía su crucifixión y luego no hay muerte sin resurrección en la vida carnal y espiritual carnal y espiritual hay muerte y hay resurrección para los que creemos porque para nosotros los creyentes existe una resurrección incluso corporal sino que un cuerpo glorificado ya no será la carne ya no será el hueso pero si nuestra imagen esa es la resurrección o sea un cuerpo glorificado que va a tener una vida eterna ya pero vamos ahora a lo social a lo político a la enseñanza de vida que tú puedes en un momento determinado estar como se dice en la tumba estás muerto ese pana ya está muerto en lo económico está muerto en lo empresarial ese hombre está más muerto que vivo pero tú puedes resucitar no hay muerte sin resurrección en una frase que usaba mucho León también en política no hay muerte sin resurrección o sea siempre hay la posibilidad por más que caiga y estés en lo más bajo posible en donde ya parece que no tuvieras un solo hálito de aliento puedes volver a ser el mismo de antes y puedes resucitar y no olvidar nunca que de la gloria a la crucifixión hay un tramo pequeño y que muchos de los que en algún momento cantan o vitorean tu gloria también gritan tu crucifixión esa es otra cosa que nos enseña este Vía Cruz y este Ferflomo y a propósito de Vía Cruz y el día de ayer si no me equivoco te copié te reenvié un video que recibí muy lindo sobre sobre el Vía Cruz y en las calles de Jerusalén si lo chequeaste no yo me recorrí la Vía Dolorosa exacto me llamó muchísimo la atención todo ese trayecto realmente es impresionante desde la Capitanía hasta el Golgota es una maravilla estar ahí desde la Capitanía hasta el Golgota ahí está la Capitanía y ahora son locales comerciales que hay ahí todo y el Golgota de esa época es donde hoy está el templo el templo que le llaman del Santo Sepulcro puedes chequearte el video porque realmente a mí personalmente me parece una belleza y qué ganas estar ahí ahí hay un templo que es el templo del Santo Sepulcro exacto en donde el sepulcro está abajo como de piso alto de la iglesia a unos 50 o 60 metros de la tumba al que conocemos como Santo Sepulcro y ahí hay un crucifijo enorme pero ya es dentro de una dentro de una iglesia dicen que ese era el Golgota y ahí fue donde está esa cruz dicen que ahí fue la cruz ahí digamos ahí fue donde lo crucificaron a Jesús claro ahí fue donde la cruz y crucificaron al Señor hay un sitio donde la gente le rendía una reverencia tremenda ponía sus cosas encima que es el sitio donde supuestamente pusieron el cadáver de Jesús sí posiblemente pero a ver ahí la gente ponía pasaba pasaban las gorras pasaban las mochilas todos los pasaban por ahí como pidiendo protección y bendición pero mira tú me llamó muchísimo la atención el video realmente mira tú cuando 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 yo estuve ahí me llamó una cosa la atención sino que si me dijo uno de los guías uno de los guías judíos que no es cristiano pero los judíos se conocen perfectamente toda esa historia tú hablas de religión católica con cualquiera de esos judíos que son además guías y saben más que los sacerdotes católicos una cosa impresionante él decía que el único lugar reconocido físicamente que 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 está donde ocurrió la cosa es el de la iglesia de la natividad y que el pesebre donde está el pesebre dicen que ahí sí históricamente ahí fue el pesebre donde nació Jesús lo de la iglesia del santo sepulcro a mí sí me parecía raro que dentro de la misma iglesia esté el santo sepulcro y supuestamente la cruz donde crucificaron a Jesús me daba a entender como que lo bajaron de la cruz y el sepulcro lo estaba esperando ahí o sea no sé pues no sé si eso sea tan real o sea no sé si eso haya sido tan real que el sepulcro esté a pocos metros de donde crucificaron a Jesús pues tampoco te puedo decir que no porque no conozco cómo eran las costumbres en esa época las construcciones o sea no te podría decir pero si suena un poquito por lo menos a la época actual como ilógico como que alguien lo crucificen ahí en el a las puertas del cementerio general y ahí mismo tengas las tumbas o sea pero en todo caso ya cuestión de tiempo no sabemos exactamente no sabemos este bueno eso de ahí y otra cosa que nos enseña el vía crucis mi querido Fer Floma es que en relación a las campañas electorales que estamos ahora el que hace una buena campaña puede ganar a pesar de que sea el peor de los diablos y y el que no hace campaña puede perder a pesar que sea el mayor de los santos o sea al final de cuentas Poncio Pilatos mandó a elegir a la gente entre Barrabás que era un diablo y Jesús que era un santo pero que resulta porque la gente que se sirvió de Jesús la gente que hasta en el fondo quería a Jesús no lo acompañó a Jesús y en cambio los odiadores de Jesús porque tenía sus odiadores toda esta gente a la cual Jesús les resaltaba sus pecados y su manera de vida y todos estos que eran perros de los fariseos y de los y de los sacerdotes de esa época etcétera esos sí fueron y esos eran los que gritaban que crucifiquen a Jesús y que liberen a Barrabás entonces y además Jesús conspiró también porque su objetivo era morir como ya lo dije hace un ratito entonces a Jesús le decían alguna cosa y Jesús no contestaba nada mientras que Barrabás se hablaba y todo entonces el que hace una buena campaña puede ser un diablo pues si la hace bien puede ganar una elección eso a mí esa es una de las cosas en cambio políticas que a mí me deja ese vía crucis o sea lo importante es al final de cuentas venderte bien Jesús no se vendió bien porque no era su objetivo salvarse como ya lo dije y usaron a Barrabás los que eran enemigos de Jesús para ganar la elección entre comillas y mandarlo a la cruz a nuestro a nuestro Dios hecho hombre eso por un lado por otro lado a mí me impresiona la presencia del número tres en el en la en el en la en el en el viacrucis en la pasión y muerte de Jesús existe mucho tres treinta y tres años Jesús entre la muerte y la resurrección pasaron tres días murió a las tres de la tarde fueron tres crucificados fueron tres crucificados tres clavos dos en sus manos y y uno en sus pies fueron tres los apóstoles que formaron parte activa de esto el que lo traicionó el que lo negó y el que lo acompañó fueron tres personas que estuvieron al pie de de su tumba de manera más relevante María Madre María Magdalena y Juan y hay cualquier cantidad de cosas que identifican mucho con el tres con el tres o sea que no es otra cosa que el número de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo así es mi querido Ferfloma y hemos recordado un poco de esta Semana Santa y especialmente de esta fecha Jueves Santo y sobre todo mañana Viernes Santo que es el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos vamos a una pausa retornamos con deporte el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público quería un departamento en la playa en un buen lugar obvio necesitaba un préstamo averigué en mil bancos solo en intereses me comían hablé con mi papá él no sabía soy afiliada sí el BIES es mío puedo pedir hasta 460 mil dólares a 25 años plazo fui aprobada y lo pagaré hasta el final esto va por ti papá ya es que es fácil insuperable así es tu banco BIES autorización número 2314 CNE elecciones generales 2021 vive tu experiencia CNT un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen los mejores planes móviles desde 17 con 90 precio final al mes con más de 38 gigas de una vacación redes sociales libres y apps gratuitas de diversión educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional vive tu experiencia CNT conoce más en cnt.com.es o llama 1-800-100-100 CNT autorización número 2302 CNE elecciones generales 2021 voto por mi tranquilidad porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país voto por mi dignidad porque mi voto puede generar un país más inclusivo en estas elecciones el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar este 8 de abril las personas privadas de la libertad sin sendencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto también las personas inscritas en el programa voto en casa lo harán el 9 de abril cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares CNE Ecuador unido en democracia disfruta tu familia seguro y sin miedos conoce mi seguro cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732 sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor pensando en ello te presentamos futuro seguro donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos en caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia conoce más visitándonos en www.seguros sucre.fin.es o como ya lo dijimos contáctate con tu broker de confianza este 11 de abril voto por mí porque aunque no estoy obligada a hacerlo con mi voto tendré mejor educación voto por mí porque aunque puedo dejar de hacerlo con mi voto mis mejores años serán más tranquilos las personas de entre 16 y 18 años mayores de 65 personas con discapacidad residentes en el exterior policías y militares tienen voto facultativo aunque no tienen la obligación de votar pueden hacerlo este 11 de abril en elecciones confiables transparentes y con medidas de bioseguridad todos votamos por Ecuador CNE Ecuador unido en democracia hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores protégelos con el nuevo detergente ciclón poder limón antibacterial que elimina los acá caros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades nuevo ciclón poder limón antibacterial encuéntralo desde un dólar si quieres estudiar tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación ofreciendo cada día la mejor calidad estamos a un clic de distancia contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre la prefectura de Guayaquil informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía Cabullán pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayaquil renace con obras autorización número dos mil cuatrocientos treinta y ocho CNE elecciones generales dos mil veintiuno porque con mi voto la agricultura crecerá porque con mi voto mejorará la educación porque con mi voto los negocios se reactivarán porque con mi voto la salud mejorará este once de abril acude a votar tranquilo y con confianza el CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad tu voto es importante para nuestra democracia voto por mi Ecuador CNE Ecuador unido en democracia vive tu experiencia CNT un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen los mejores planes móviles desde diecisiete con noventa precio final al mes con más de treinta y ocho gigas de navegación redes sociales libres y apps gratuitas de diversión educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional vive tu experiencia CNT conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT autorización número dos mil trescientos dos CNE elecciones generales dos mil veintiuno si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a doce meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico innovando desde mil novecientos setenta y dos voto por mí porque mi elección hace la diferencia en mi futuro este once de abril el CNE garantiza elecciones confiables transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente tu voto es importante para nuestra democracia voto por mi ecuador CNE ecuador unido en democracia hay que sacar creatividad de donde no hay con mi mamá comenzamos a confesionar yo diseño y ella cose así que ya nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compu pro aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web cumplimos los pasos y yes nos aprobaron cinco lucrecias y sin garante y teníamos la plata en la cuenta de mamita ya vies querer es poder insuperable así es tu banco vies autorización número dos mil trescientos quince CNE elecciones generales dos mil veintiuno hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace ciento cuatro años lubricantes cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores evitando el desgaste prematuro de pistones anillos y árbol de levas ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas dele a su motor lo que se merece lubricantes cool la más alta tecnología en lubricación ciento cuatro años preservando la vida de su motor lubricantes cool cool es más lubricante fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público hoy en el deporte llega gracias al auspicio de banco del pacífico primero de abril de mil novecientos treinta y ocho en copperstone new york tie cup y el fabuloso baby root se convierten en los dos primeros jugadores de béisbol en ser nombrados por una comisión especial durante la inauguración del museo de la fama originalmente concebida para mostrar artefactos e indumentarias de béisbol hoy el hall de la fama es visitado por millones de personas cada año y en el mismo destaca la presencia de aquellos considerados como los más grandes de la historia de la pelota chica pero fueron estos dos grandes referentes los que inauguraron en el treinta y ocho el afamado hall de los mejores del béisbol norteamericano si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos previales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a doce meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico innovando desde mil novecientos setenta y dos en la hora del pocho presentamos deportes deportes muy bien ya estamos en el segmento deportivo en el segmento deportivo con Fabricio Paredes y con Fernando Flores Marín Ferfloma Fabricio buenos días buenos días pocho buenos días novedades buenos días Fabricio ¿cómo estás? Aucas empató con Delfín tres a tres ¿autores de goles tiene? sí aquí los tengo un partido muy movido ese de hoy realmente se puso en ventaja Delfín lo empataron se volvió a poner en ventaja Delfín lo empataron se puso adelante Aucas y en el minuto final Delfín logró el empate del partido en el minuto más cinco le metió Delfín el gol ese partido se jugó en se jugó en Quito en Lauca en el estadio los autores los goles los autores los goles fue Fruisewski el polaco abrió la cuenta abrió la cuenta fue Cifuentes Cifuentes el que fue goleador hace dos años ahora está jugando en el Delfín exactamente ahora están en Delfín de ahí Fruisewski el 44 el polaco empató y ahí se van en el medio tiempo regresan Corozo al 62 ya en el Corozo claro y ahí viene el Pizorno al 78 y ahí le hace otra vez a Lauca con Figueroa de penal ya al 84 y ahí viene al 90 más 5 Piz Piz un cabezazo espectacular es defensor de si defensa del Delfín por el Delfín porque un gol mal anulado te cuento oye porque todos los Piz que vienen son defensores no un volante me leí uno que era volante un volante es verdad pero yo me acuerdo de un Piz que yo quise traer a Barcelona que después lo trajo Independiente del Valle que era defensor muy rápido Jonathan y ahora está este Piz que también es defensor y claro vino para el Melec un Piz que hizo una primera parte la primera vez que vino que creo que fue el 2018 si no me equivoco jugó bastante bien pero ya el 2019 no rindió mucho y era un jugador que tenía un buen cartel sí un buen cartel a ver algo me vas a decir del partido Fernando que hubo un penal perdón un gol anulado que en mi concepto fue muy mal anulado en contra la línea de aquí le echan la culpa le echan a favor del Aucan le echan la culpa siempre al árbitro pero el árbitro seguía por el línea ¿no? así es mientras no haya bar en el Ecuador seguimos dependiendo yo creo que un bar hubiera corregido ese error de la visión tanto del árbitro como de los jueces del línea lo que pasa es que la posición del jugador da para pensar que podía estar obstruyéndole la vista al arquero y eso creo que motivó que el línea hacia la banderola pero ya habiendo una repetición te da la cuenta de que no expluía ¿no? o sea se supone que desde hace muchísimos años cambió la regla en el sentido de que para que se cante el jugador tiene que tener influencia suprema es decir ser parte de la jugada prácticamente por eso le anularon un gol a Barcelona en una final de copa porque Uquillas que estaba en una posición totalmente intrascendente no Uquillas perdón había otro jugador creo que Alberto Acosta que estaba en una posición totalmente intrascendente le cantaron a él a pesar de que Uquillas que fue el que recibió el pase de Trovian estaba en perfecta ubicación y allá por los años 70 en un clásico que era de Copa Libertadores que fue por estos días un día como hoy ayer antes ayer vi que fue un partido que terminó uno a uno que si no le cantaban ese fue Eduardo Rendón que si no le cantaban el upside a Alicia Arry ganaba MLA y clasificaba y no había clasificaba correcto ese espato llevó un partido extra oye ya 50 años imagínate este año este año se cumplen 50 años de esa Copa Libertadores de ahí sí es que antes era así Fernando antes si el jugador el atacante estaba adelantado en el banderín del córner era upside no al pie del arco o cerca del arco al banderín del córner pero ahí veía el juez de línea que estaba en el banderín del córner levantaba la bandera estaba upside por eso es que en esa época tú te acuerdas que los delanteros para evitar el upside se iban de largo estaban fuera de la cancha salían de la cancha claro porque podían estar en el banderín del córner el puntero por ejemplo que se jugaba con mucho puntero con mucho jugador de raya levantaba el centro cuando levantaban el centro al andar el loco Sibeira todo eso que les encantaba que les encantaba levantar centros al andar o sea mientras iban corriendo se entraban por ahí mismo se iban corriendo y se salían de la cancha para no quedar en upside porque así era antes lamentablemente ¿en qué época fue eso? 70, 80 hasta los 90 se consideraba upside ya en los 90 cambió por eso que Barcelona reclamó ese tema pero en los 70 y en los 80 el upside era en cualquier lugar del frente de ataque si había un jugador que estaba delante de los defensores ahí no había influencia solamente posición solamente posición después se creó esta posición más influencia correcto bueno Guayaquil City golea a Lorenze 4 a 1 buen despertar de Guayaquil City los autores los autores fue de Guayaquil City Guerrero Gaibor al 67 después viene el gol de Angulo en el Lorenze y ahí viene en el minuto más 3 perdón en el minuto 75 Galarza con un doblete al minuto 90 más 3 o sea Galarza no fue Galarza perdón fue Quiñones fue la Tuquita Quiñones Ordóñez perdón la Tuquita Ordóñez aquí se lo cuenta como Galarza el autor del segundo perdón del tercer y cuarto gol de Guayaquil City fue la Tuquita Ordóñez ese partido sí tuve la posibilidad de ver fue la Tuquita Ordóñez entonces fue la Tuquita Ordóñez el técnico universitario pierde con Independiente del Valle 2 a 0 ya ¿quiénes son los goles? ¿lo tiene? sí aquí está Montenegro al 61 y Farabelli al 89 ¿para el equipo de? para el equipo Independiente 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 anda en bala lo ganó en Ambato Independiente ya está en segundo puesto Independiente a la espera de los resultados pero acuérdate que Independiente al término de la segunda fecha estaba antepenúltimo había perdido un partido creo que había empatado a otro Independiente volvió a ser el protagonista que siempre se ha esperado o sea claro fechas de hoy bueno tenemos para hoy la Católica con el Macaral a las 5 y media de la tarde Católica Macaral a las 5 y media de la tarde y Olmedo con Emelec a las 8 de la noche y por cierto tenemos aquí la alineación de Emelec ya a ver o sea un nuevo duelo de los hermanos se va yo te digo una cosa y perdón que meta un poquito la cuchara en los políticos porque ahí veo en las redes sociales que están un poco molestos porque algunos ex futbolistas están haciendo campaña con Arau mira yo en eso no me fijo porque siempre los futbolistas han hecho campaña por A, B o Z esta candidata yo me acuerdo que en la campaña del 84 los futbolistas que en esa época ya estaban retirados pero que eran conocidos y queridos Bolaño Chample Muñoz Pérez que enlaz hacían campaña con León o sea ese no debe ser motivo de el futbolista retirado el futbolista retirado el activo se cuida pero el futbolista retirado es un ciudadano más está en su derecho de hacer política aunque equivocadamente pero está en su derecho de hacer política por quienes dé la gana ahí estaba escuchando críticas porque ahí ha salido un grupo futbolista a jugar un partido con Arauz fue Cavier está en su derecho o sea tampoco le podemos negar el legítimo derecho a la gente de participar políticamente o sea lo critican porque jugó y si no jugaban también lo criticaban claro es más pocho es que veámoslo así ni siquiera lo considero que es una campaña o sea si yo estoy con un grupo de amigos jugando y llega cualquiera de los candidatos y dice oye juguemos un rato no juguemos así es o sea yo creo que hay que ya sacarse esas ideas tan radicales de la cabeza exactamente además tiene la libertad de apoyar a quienes ellos crean así es así no nos guste pero es el derecho legítimo que tienen así como uno tiene el derecho también a decir por quien quiere votar o a quien quiere apoyar en mi caso lo he dicho abiertamente por Guillermo Lazo pero si hay otras personas que quieren apoyar en este caso al candidato Andrés Arauz están en su derecho porque le vamos a negar ese derecho o criticarles ese derecho de acuerdo bueno aquí tenemos la iniciación de Melec Pedro Ortiz en el arco Romario que dice lateral derecho de Guizamón y Sosa defensas centrales y Ángel Gracia lateral izquierdo y por qué hice ese comentario ahorita porque en ese grupo de jugadores estaba Pancho Ceballos y ahorita me acordé porque iba a decir que este partido entre Melec y Olmedo Olmedo y Melec es un nuevo enfrentamiento entre los hermanos Ceballos José Francisco que juega en el Melec y Gabriel que tapa en el Olmedo de rebamos hoy es el debut de Sosa en la Liga Pro hoy día es el debut de Sosa que yo creo que es más jugador que Bec ahí en el medio campo tenemos a Dixon Arroyo y a Cérez Rodríguez Dixon Arroyo que debe estar muy motivado por ser ya parte de las convocatorias del profesor Gustavo Alfaro Sebastián Rodríguez que sin duda pues es el jugador ícono del Melec en las actuales instancias de ahí tendremos a Joe Rojas extremo izquierdo Zapata de 10 y a Carabalí de extremo derecho y al goleador Facundo Barceló arriba se muere en su ley no le gusta el doble punta no le gusta jugar con un punta y bueno pues tiene alero pues Joe Rojas Joe Rojas juega Joe Rojas es una especie de alero por izquierda y Carabalí que se está convirtiendo en alero por derecha yo te digo una cosa a mí bien diseñado un 4-5-1 es el esquema que más me gusta pero me gusta en cuanto los volantes lleguen y definan pues si solamente toquetean en la mitad de la cancha y no hacen goles entonces ahí sí que la responsabilidad del gol solamente recaiga en una persona obviamente es complicado para ese equipo el problema con Joe Rojas por ejemplo es que que no desborda mucho yo no sé si es por indirecciones técnicas o por decisión propia de él un jugador que se mete mucho en diagonal entonces no va en cambio por el otro extremo de Romario Caicedo y Carabalí sí llegan a la línea de fondo pero él es un jugador de banda bueno en todo caso Emelé no puede descuidarse porque ya tiene a el independiente no es que le puso los talones ya se le fue encima esa derrota con el octubre Emelé esa derrota Emelé tiene que ver con la subsana de alguna manera ya perdió con el octubre pero de alguna manera se subsana ganando con quien se desquita eso ganar partidos afuera y en este caso hoy es más indicado que nunca hasta para evitar que otro equipo se le vaya encima en la tala de posición y además vale recordar que Emelé juega con Macará por Copa Sudamericana el próximo martes claro sí bueno nos vamos a una última recomendación comercial auspicia este programa aceites y lubricantes Hulk el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulk quieres estudiar tener flexibilidad chico del j shove